Buenas tardes amigos y amigas familias hermanos y hermanas en el señor celebramos con mucho amor y cariño esta santa misa de manera especial por todos nuestros fieles difuntos por todas las almas olvidadas especialmente los que han fallecido trágicamente en accidentes de carretera en accidentes aéreos por todas las almas olvidadas que se fueron sin ninguna bendición sin ninguna oración en esta santa misa quiero rezar por el eterno descanso del alma de maría isabel dávila lidia estela dávila gregorio aguilar blanca janet alberto andrés dávila alberto dávila juana parco maría porcos sonia esther carvajal luz ester ortiz padilla gladi avendaño rosa gladi soto roguemos al señor también rezamos por el alma de mario celis condeso maría tomás atachín davis elis pomantanta manuela atachín milenia villavicencio adiendo solas villavicencio sonia nina mario camacho molina silva echeverría en la hinchas pana mamani máximo copa mamani berta echeverría y tiro campo fernando vega jorge refinjo jose reginfo william sandoval susana cueva alejandrina rojas navarro irma valenzuela césar otavio la barca esther pérez orión lópez el aís y fuentes clolindo araya estudillo david maldonado guzmán esther galleja marín gladis norma héctor rifo roguemos al señor también rezamos por el alma de jose eduardo contreras mercedes norberto molino jose valenzuela navarreto obron antonio la barca ana pino carmen soto elena valenzuela navarreto nico sendes miranda andrea orellana orellana jajan mamani mendoza jose luis coca rosalía colamar alexandra anza nilda cueva nelson cuna juanito guajardo isabel mamani dora ramos alejandro anza marcia condori choque emma rodríguez canicia timoteo domínguez teresa monje gutiérrez jelen ortiz ortiz angelito condori carlos garcía dante serrano mercedes blanca castañeda roguemos al señor también rezamos por el alma de pascual la borja secundina miranda maría abad roman anza no las co anza eliseo terán elena colamar rosario michea héctor vergara fida olivia mario rojas calisto sales almas de angelitos todas las almas olvidadas del purgatorio jacinto supanta paulina victoria supanta miguel supanta margarita fredes julio márquez fernando vega jorge trinidad roguemos al señor también rezamos por el alma de humberto lópez florencio chambi michaga feliza lópez de chambi luis quinteros fernanda de quinteros ezequiel lo viedo wilder lavedo y por todas las almas olvidadas roguemos al señor y hernán rojas oro también por la vida de ustedes sus familias pidiendo siempre la salud el trabajo y la unidad comenzamos nuestra santa misa cantando en el nombre del padre en el nombre del hijo en el nombre del santo espíritu estamos aquí en el nombre del santo espíritu estamos aquí para alabar y agradecer mendecir y adorar estamos aquí señor dios trino de amor pedimos la intercesión de nuestra señora de urcupiña que ya nos alcance siempre la salud física y espiritual invocamos la presencia de dios y de maría santísima diciendo juntos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que el señor esté con todos ustedes en el silencio de nuestro corazón y de nuestra alma con humildad sinceridad y arrepentimiento le pedimos perdón a dios por nuestros pecados digamos todos digamos todos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor oh señor oh señor ten piedad de nosotros oh señor ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros Cristo Jesús Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Este es el momento en el cual Dios nos da esta oportunidad de agradecer los años de vida a todos nuestros seres queridos difuntos, poder orar, rezar los unos por los otros. Escucha Señor nuestras súplicas y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abrimos nuestro corazón, nuestros oídos, para escuchar oír la palabra de Jesús en su santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Nahí, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba a una gran muchedumbre. Cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, Mujer, no llores. Acercándose al ataúd lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvencinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, familias, amigos y amigas, Hoy el Señor nos da esta bendición de poder hoy alimentarnos de su palabra y de su eucaristía. No es solamente recordar uno a los difuntos, sino siempre agradecer el paso de ellos en la vida. Sin duda, contemplar el misterio de la muerte es también contemplar el misterio de la vida eterna. Sabemos que todos nuestros seres queridos ya nos han precedido, Pero seremos mañana nosotros que también partiremos de esta tierra. Y de alguna manera, hoy como meditaba en el cementerio en la mañana, Qué importante nosotros hoy reflexionar mi propia vida, mi propia existencia. Porque sabemos que es muy fácil, uno, estar pendiente y mirar la vida de los demás, Pero qué difícil es mirarnos a nosotros mismos. El poder uno ante Dios decir, ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis obras de caridad? ¿Qué cosas tengo que ir cambiando o enderezando? Porque aunque tengamos una edad alta madura, a veces nos vamos llegando de impaciencias, De rabias, de faltas de amor y de caridad. Qué importante también hoy saber que Jesús no es indiferente ante el dolor y sufrimiento humano. Nos habla de una realidad, la muerte de un hijo. No hay dolor más grande para una mamá que ver partir a sus hijos. Porque de alguna manera uno como que está más acostumbrado a enterrar a los papás, Y no que los papás lo entierren a uno. ¿Qué nos enseña la hermana muerte? La hermana muerte pues siempre nos enseñará saber que nadie se lleva nada material. Y a veces nosotros perdemos el tiempo en peleas, en discusiones, Y no disfrutamos el tiempo. Y también la hermana muerte quiere que nosotros maduremos, Es decir, que le demos prioridad a lo que es importante. Hoy vemos al ser humano más preocupado por lo material que por lo espiritual. Y por eso fíjese, en iglesias cerradas, con tanta regla, Pero todo lo demás sí funciona. Porque nos interesa un poco más lo material, lo económico, que nuestra propia alma. Y por eso Jesús en el Evangelio dirá, ¿De qué le sirve al hombre tenerlo todo si pierde su alma? Saber nosotros también que celebrar a nuestros fieles difuntos, Es también de alguna manera uno, ser agradecido con aquellas personas. Y que es lo que de alguna manera, que es lo que de alguna manera da paz al corazón y a la conciencia, Saber que uno en vida se portó bien. Eso da mucha paz. Uno puede llorar, claro, porque no somos de piedra. Pero cuando uno sabe que amó y dio lo mejor, uno queda tranquilo. Y también, ese pedacito de fe, que ustedes hoy con humildad y cariño, Mandan a celebrar esta santa misa, en favor de todas las almas del purgatorio, Pidiendo para ellas también, para que se cumpla lo que la palabra de Dios, En el libro de la sabiduría, capítulo 9, nos dice, Las almas de los justos descansan con Dios. Y nos podemos preguntar, ¿De dónde viene esta devoción de rezar por los difuntos? Pues qué importante uno tomar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, Y nos vamos al segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, Y ahí ya se nos anuncia, y cómo se nos invita a ofrecer oblaciones por los difuntos. Es decir, el mejor regalo y ofrenda que yo le puedo dar a los difuntos es, La santa misa, el santo rosario, las obras de caridad, los sacrificios. A veces nosotros se nos olvida ofrecer la cruz, o tal adversidad por los difuntos. Sabemos que con tristeza muchos quedan en el olvido, en el cementerio. Si se han dado cuenta a veces, tener un familiar en el cementerio, se convierte en un cachito, ¿no? Tristemente, ¿Por qué? Porque empiezan las peleas, y quién lo va a ir a visitar, quién va a limpiar la tumba, Y quién le va a llevar flores, y que el agua, y que esto, lo uno, y nos acordamos solamente una vez al año. ¿Se han dado cuenta? Porque uno muere, sí, le guardan duelo, le guardan luto, pero la vida continúa. Y por eso nosotros que aún estamos con vida, pues, tratemos de aprovechar la vida con la familia, en la oración, Que sepamos administrar este tiempo que se va tan rápido. A Jesús, sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos, nos ponemos de pie y hacemos oración. Oramos de manera especial hoy, por todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, seres queridos que hemos nombrado, Roguemos al Señor. Queremos rezar por los enfermos, por los que sufren, por aquellos que están viviendo momentos difíciles, Roguemos al Señor. Oro por la vida de ustedes, sus familias, para que el Señor siempre les dé la salud y el consuelo, Roguemos al Señor. Y en un momento de silencio, recemos los unos por los otros. Por todas nuestras oraciones, intenciones, acciones de gracias, que se haga la voluntad de Dios, Por intercesión de Nuestra Señora de Urcupiña, diciendo todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto al pan y al vino, colocamos la ofrenda de nuestras vidas cantando. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, 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 gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras oraciones, súplicas y ofrendas que te hemos ofrecido en este altar, en este sacramento de amor que nos une a Cristo, tu Hijo, y recibe a todos nuestros hermanos difuntos en la gloria de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo e innecesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque una decisión tuya nos da la vida, tus decretos la dirige, y un mandato tuyo en castigo del pecado nos devuelve a la tierra de la que salimos. Y porque a los que hemos sido redimidos por la muerte de Cristo, por esa misma voluntad soberana, nos llamas a participar de su gloriosa resurrección. Por eso con los ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Les invito a que vivamos este momento de la Santa Misa, desde la fe, desde el recogimiento y devoción, y que sea una oportunidad para encontrarnos con Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el calmes, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Oscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda al alma de todos y cada uno de nuestros fieles difuntos que hemos nombrado hoy y que siempre llevamos en la oración. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, en la alvocación Nuestra Señora de Urcupini, su Esposo San José, y todos los santos a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Ecerito Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de confianza y de humildad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Amén. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. En el silencio le deseamos la paz eterna a todos nuestros difuntos. Digamos todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Hagamos nuestra comunión espiritual por los enfermos y difuntos. Digan conmigo, yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con el Espíritu y fervor de los santos. Con el Espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma. Y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes vayan a recibir a Jesús en Eucaristía, hacemos una filita, los demás tomen asiento y cantamos. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Cuerpo y sangre de Cristo. Sotriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca. Cuerpo y sangre de Cristo. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espada. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Damos gracias a Dios por esta santa misa. Damos gracias a Dios por la vida, la familia, el trabajo, la salud. Por el don de la amistad. Por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía. No nos desampares ni de noche ni de día. Hasta que nos pongas en paz y alegría. Con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Oremos. Gracias te damos Señor por todos los beneficios que hemos recibido de tu mano generosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cantamos y rezamos el responso por todos nuestros seres queridos difuntos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Todos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Desde ahora descansan de sus trabajos, porque sus obras los acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Almas benditas del purgatorio, que al paraíso la lleven los ángeles, que a su llegada le reciban los mártires, y te introduzcan en la ciudad santa de Dios, que el coro de los ángeles te reciban, y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, tengan un descanso eterno. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y que el Señor esté con todos ustedes. Amén. Y que por la intercesión de Nuestra Señora de Urcupiña, el Señor les bendiga a todos ustedes, sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ave María purísima. Sin pecado concedido. Dios los bendiga.